Música Como el segundo que ya transcurrió Como en el que oíste mi frase anterior Y ahora mi frase anterior es frase anterior Y ahora ambas son recuerdos Podrás actuar igual un minuto después Podrás vociferar que lo volviste a hacer Pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue Como una página que se pasó Como una flor que ya se marchitó Como una foto que ya se tomó Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre no sabes cuánto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar A veces pienso que las fechas Tengo la garganta cada vez que te recuerdo aquí Si alguien conoce el número del más allá Hágamelo saber para poder llamar a quien no está Aunque sea un momentico por un minutico Para calmar este vacío infinito, triste y maldito Que me carcome hasta la cien inclusive Como una gota de kerosene en un pedazo de anime Dime si sabes la forma de enviar una postal A un plano espiritual Comunicar que me siento muy mal Me afecta pensar que no hay reencarnación Que no hay nada después de la muerte Y la religión mintió Pensar que no verás más a quien se marchó Decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió Y espero estar completamente equivocado Y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo Y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones Ni ansiedades, ni temores Quisiera tanto poder verte de nuevo Y corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quien sepa Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar ¿A qué desventaja te dan la ruida? El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quien sepa Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar No se sabe cuánto se quiere A quien cerca está Hasta que se va Irreputable verdad Y es que de nada servirá Gritar porque es mirando el cielo Porque el corazón del señor Tiempo es de piedra con hielo El primer trago al suelo Algunos disparos al cielo Y yo aquí En el toro de choc Soyosando de nuevo Ya ni puedo Odiar ni amar Estoy como cansado Siento que no es importante nada Por lo que he luchado El humano es envidioso Y codicioso Por placeres, objetos Y una sed de ser poderoso Como si algo de eso cierra la herida Que se abre Cuando tarde o temprano Se nos da una vida querida Que alguien me diga ¿Cómo coño hago? Y me encargo de aceptar Esta realidad tan bastarda Que alguien me diga ¿Quién conoce un trago? Más amargo Que tragar un nudo atado A tu garganta Si tú que me estás escuchando Crees que es coba Cierra los ojos un poco Y piensa que a quien más se adora Ya no está Y tú tirado en el sofá Después que el último Que te dio el pésame A dormir se va Valora Amaya adora Mientras puedas Hazlo Ahora Es la mejor hora Para ese cambio Será dar importancia Esa insignificancia Universal de tiempo y espacio En el sistema solar Que llaman vida Al fin y al cabo La muerte no es más Que la vida Invertida Al fin y al cabo La muerte no es más Que la vida invertida El primer trago Para el suelo Y una mirada Para el cielo Un año más Sentí físicamente Pero en mi mente Siempre No sabes cuánto Te quiero Y no se muere ¿Quién se va? Solo se muere ¿Quién se va? Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo No se muere el que se olvida No se muere el que se olvida Al fin y al cabo Y una mirada